Biquineo ¿Qué? ¿Estáis flipando con la intro, eh? Hoy vamos a hablar aquí con Sergius Magnificus del tema de la carretera ¿Por qué todo el mundo se tiene que pasar la carretera? Porque si no tienes una bici de carbono de carretera es un puto negado y un subnormal No puede ser, la montaña siempre existió y de repente todo el mundo necesita una bici de carretera que pese menos de 9 kilos para poder ser alguien en esta vida Bueno, este tío controla la carretera, me parece a mí Es un megapro de MMR equipazo, los que ganaron los Juegos Olímpicos, pues este tú fuiste el test rider de la de la bici, ¿no? Fue el desarrollador Claro, el desarrollador desde cero La bici desde decir, las ruedas redondas con manillar Dijo con manillar, no os olvidéis el manillar, ese tipo de cosas Bueno, según tú, ¿por qué hay que cambiar esa carretera? Cambiarse no ¿Por qué hay que complementar la bici de montaña con la de carretera? Estás muy lejos, igual no se te oye ¿Puedo tener que ir hasta ahí? Sí, seguramente Hay que complementar, ¿por qué? Porque mola mucho Eso es lo principal, mola mucho Sensaciones Tú cuando dices, voy a salir en bici y bueno, este hace trails, hace un poco de todo hasta rallies Pero cuando dices un día, voy a salir en bici y dices, voy a coger la de carretera Lo que llaman la flaca, ¿eh? La flaca como la canción aquella de... De jara de palo Que repetía 72 veces al final Aunque, ¿cómo era? Aunque solo uno fuera, algo así, ¿no? 72 veces, pero bueno Bueno, ¿por qué eliges tú un día la flaca en vez de la gordita? Básicamente, cuando tienes poco tiempo Bueno, a ver Solo por lo menos Ahí voy a descrepar porque con la de carretera sí que son esas actividades más largas y a lo mejor te pegas 4 horas, 5 horas Pero si tienes un par de horas con la de montaña tienes muy poco tiempo para subir al monte y bajar En la carretera te das una vuelta y en dos horas has hecho mucho más que... Hombre, pero, a ver pero aquí hablamos de regocijo personal Yo creo, con la de carretera, yo en dos horas me quedo con mucha gana Me apetece mucho más Sobre todo porque no llegas a esas kilometradas y ni calorías O sea, parece como que tu cuerpo no ni siquiera sufrió nada porque has hecho 30 y pico, 40, 50 kilómetros y parece que cuando ya llevas un poquitín porque lo del tema de la carretera sí que avanzas mucho enseguida coges mucho nivel y dices de repente para salir, para hacerme menos de 60 kilómetros no salgo A mí me pasa y soy un puto novato O sea, que tú prefieres la de carretera ¿Pero de la montaña? No, no, acabas de decir que no Si tengo poco tiempo, sí No, si tienes poco tiempo Y luego, si tienes mucho, pues bueno, complementas ¿Y si tienes poco tiempo, qué haces? ¿Sales a fuego? ¿Sales a fuego y... ahí a reventar el estraba? No, los segmentos del estraba es lo primero Aquí es una ruta donde haya muchos segmentos y si no los creas que te interese para quedar tú el primero, claro Hay un segmento Bikini 2020 en Oviedo Edu está el primero y yo el segundo Y no ha pasado nadie más por ahí No, es un bardial De hecho lo van a cerrar y van a tener el récord mundial en el segmento Bikini 2020 Eso, eso La UCI está pensando en adoptar el segmento para ellos Pero bueno, lo que sí que se nota con la de... con la de carretera yo por lo menos he cambiado mucho el desarrollo que llevo luego en la de montaña Yo en la de montaña ahora llevo desarrollos mucho más duros de los que llevaba antes Antes veía la mínima pendiente metía el molinillo y de ahí no me... El molinillo, acordaos que es... hemos quedado que es ese carguero noruego que te rescata en el ejeo cuando te estás hundiendo naufragado Te tira un salvavidas te suben al barco te dan un caldo y una manta Eso es el molinillo, acordaos La de Trial, que decíamos antes La de... sí, sí, la de Trial Métela de Trial, métela de Trial Sí, es verdad que, claro, al final te pones un poco más fuerte porque a lo mejor dices voy a subirme aquí un puertecillo de estos de cinco kilómetros voy a darle un poco fuerte y subes ahí a plato y quieras que no aunque sea solo por vencer al negado que llevas dentro quieras que no te estás poniendo más fuerte ¿Y por qué estás pensando que en carretera por aquí han hecho un segmento de estraba fijo? Hombre, claro si no fuese por estraba no estábamos nosotros aquí ni por estraba ni por gopro no estábamos aquí estábamos grabando con un Sony Ericsson 3300 Bueno... La carretera lo que te hace es que... llegas a ir al velódromo Hombre Cuando llegas al velódromo y dices tú esto es muy mal ya ¿Por qué he venido aquí? ¿Cómo al velódromo? A dar vueltas al velódromo Nunca fui No eres un carretera retro ¿A Gijón? ¿Dónde hay un velódromo? ¿Dónde hay un velódromo? ¿Dónde hay un velódromo? ¿Al lado del club de tenis? ¿Allá arriba? Claro Hostia, nunca fui Ah, pues tengo que ir Y... pero eso no es muy aburrido Sí Ah... Pues lo digo, llegas ahí al velódromo Bueno, bueno Y te picas contigo mismo Hombre, claro, porque ves ahí como en los videojuegos esos de ciclismo que había, que ves el fantasma, ¿no? Claro Pero bueno, ahí está bien sobre todo cuando en invierno no tienes tiempo a salir con luz Claro Si no quieres, a lo mejor, pues andar con luces por la noche y tal, pues te subes al velódromo y te pones a dar vueltas como un deficiente Sí Y el velódromo, ¿cuánto es el oval? ¿Cuánto es? ¿Qué recorrido? Pues no lo sé ¿Serán 600 metros? Sí, por ahí debe ser Porque vamos a... cuando vas más a tiempo Aprietas 5 minutos, descansas 5... Ah, pues está muy guay Eso apuntadlo, ¿eh? El velódromo Como nuevo sistema de entrenamiento porque tienes poco tiempo para ir a fuego Sí, señor, me gusta Hay que hacerlo un día y habrá un vídeo No, está muy bien porque eso es... Al final estás mucho tiempo con la misma... con cadencia, no dejas de pelear nunca Ahí es donde van los de las Fixies, ¿no? Claro, claro Esa Fixie que tiene un manillar que mide 30 centímetros que van así, hipster perdidos Esos van a entrenar el velódromo, joder, no es que vayan a una oficina ahí a hacer diseño gráfico Bueno, entonces, salir por carretera, eh... Es el gran recurso del que tiene poco tiempo, que tienes un par de horas ahí a mediodía Claro Y el velódromo ya es, eh... El friquismo es otro, sí Pues es el... ya el desperdicio de los desperdicios o es más pro Porque me lo estás vendiendo como desperdicio, pero a mí me parece más pro Sí, sí, es muy pro, pero a mí me parece un desperdicio El velódromo es... El velódromo es el desguace de los carreteros Es únicamente el que está justo por encima de hacer rodillo en el trastero Eso sí que es único, eh... Yo tenía un vecino de pequeño, Cirilo, que hacía rodillo en el trastero y para mí era un loco Y un día cogió y dijo, voy a Santiago de Compostela en bici Y digo, este pavo está más de la cabeza Y hoy en día es algo tan normalizado Aquel estaba más de la cabeza de verdad, eh... Bueno, pues nada, seis minutos y pico, ya no los está viendo nadie Porque Google Analytics me dice que a partir del minuto 2.50 y algo así Ya no nos veis Así que nada, otro día más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!